Vamos a iniciar, muchas gracias a los que se encuentran presentes y a los que se encuentran en sala Zoom y nos ven también por redes sociales Tenemos a casi todos nuestros panelistas en la sala Zoom y aquí Fernando está terminando una conferencia y se nos unirá en poco y Patricia nos va a ayudar a moderar este evento entonces Patricia desde la UNAM puede seguir Buenas tardes Les sigo dando admisión a quienes quieren entrar, ¿verdad? No se preocupe por eso la persona de Flaxo ya se encarga de ingresar a las personas Muy bien Iniciamos Bueno, en calidad de moderadora les doy la bienvenida a todos y todas las participantes a este, siempre el lanzamiento de un libro y su presentación es un gran orgullo porque es la celebración de un gran esfuerzo de trabajo En esta ocasión presentamos el libro editado por Fernando Carrión y Paulina Cepeda intitulado Ciudades Capitales en América Latina Capitalidad y Autonomía Bueno, un par conceptual clave para pensar las ciudades actuales y que si bien se ha discutido sobre todo el concepto de autonomía el concepto de capitalidad está todavía esperando mucho más debate en torno a qué significa la capitalidad en ciudades como las nuestras Tenemos Les voy a presentar a quienes van a participar en el panel de hoy está Paulina Cepeda que es investigadora de la Flaxo arquitecta y máster en estudios urbanos y su estudio ha puesto atención en temas de vivienda de suelo, procesos de urbanización y centralidades, entre otros Luis Bresiani, a quien acabo de saludar que también está presente es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile máster en diseño urbano en Harvard University director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile Freddy Zimbaña doctor en antropología social y cultural de la Universidad Politécnica Salesiana y Freddy es parte del grupo de investigación en educación e interculturalidad bienvenido Freddy también Laura Lozada perdón Laura Laura Lozada, economista y especialista en políticas urbanas Lucy Álvarez Enríquez investigadora titular del Centro de Investigaciones Internacionales Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México Desio Machado licenciado en Sociología y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Compultense de Madrid y máster en Sistemas Tecnológicos por la Universidad Pontificia de Navarra en la actualidad Desio ejerce como director ejecutivo de la Fundación Nómada y finalmente tenemos a la participación de Fernando Carrión que es profesor de Flapso Ecuador y que su atención en su línea de estudio son los temas de vivienda, procesos de urbanización, ciudad, centros históricos, patrimonio cultural, violencia, seguridad y narcotráfico. Ha trabajado fronteras, descentralización y sociología del fútbol entre otros temas. Pues antes de dar la palabra quisiera a Paulina Cepeda quisiera mencionar que este libro fue publicado por la Flaxo Ecuador con la colaboración de la red universitaria que integra la Universidad Federal de Río de Janeiro la maestría en urbanismo de la Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Sociales. Bienvenidos y bienvenidas le doy la palabra a Paulina para que inicie sus comentarios cada participante tendrá 10 minutos para participar y después podemos, si nos queda tiempo, hacer un debate más amplio. Gracias, adelante Paulina, por favor. Muchísimas gracias Patricia un saludo a todos los que se encuentran hoy presentes y me ayudan colocando la presentación Lo que yo un poco les voy a hablar es cómo este proyecto se gestionó a partir de ya más de un año cuando la intención era generar el Estatuto Autonómico de Quito un documento que se encuentra pues ya realizado y a partir de eso logramos reunir una serie de expertos que han trabajado en estos procesos y que también son académicos que han analizado estos procesos Ustedes lo podrán leer más abstenso en el libro también aquí algunos de los panelistas van a hablar sobre estos temas y yo básicamente quiero en este tiempo pues expresarles cuáles han sido los ejes fundamentales que argumentan este trabajo Bueno, pues básicamente todos sabemos que vivimos en una época de ciudades se perdió la presentación en la pantalla e incluso el siglo XXI ha sido denominado el siglo de las ciudades esta primacía urbana significa pues el peso demográfico y también de la jerarquía económica que se da en estas ciudades que incluso llegan a ser nodos de articulación global más potentes que las mismas naciones y que los mismos estados si me ayudan con la presentación en pantalla no la puedo ver Bueno, esta relación estado-ciudad ha sido una relación Guau, sí se veía la presentación en pantalla y ahorita dejó de verse Aquí no la puedo ver Bueno ¿Ahí sí la ven? No No, aún no se ve Yo no la veo No sé, Luis, ¿tú la ves? Ahí, ya, ahora ya Entonces me imagino que si no la... Ya se ve, Guau Sí, adelante Sí, se ve muy bien Entonces sí Esta relación estado-ciudad pues ha sido una relación que nace desde el asentamiento en que la ciudad es el estado el solo origen de los estados y ha tenido pues un proceso de transformación largo a la actualidad que nos compete ¿Existe dos puntos de quiebre las nuevas lógicas de urbanización que transforman a las ciudades drásticamente y continuamente y la reforma del estado? ¿Qué ha generado pues este gran peso en las ciudades capitales? Paradójicamente las ciudades capitales como este centralismo político y económico este peso del estado ha generado pues que las ciudades capitales tengan un rol preponderante incluso que los mismos estados En el estudio que nosotros hacemos el 16.7% de la población la población de la capital es la relación entre la capital y el país A nivel regional e incluso en ciertas ciudades llega a ser más del 30% Entonces hay dos componentes claves en esta articulación de las ciudades capitales y de este objeto de estudio que es para nosotros las ciudades capitales y uno es que son centros de aglomeración que llegan a afectar el entorno natural Es evidente que esta lógica de urbanización lo que hace es que los territorios se expandan o se densifiquen pero lo que genera es pues una afectación al entorno natural Entonces hablamos de sustentabilidad de un desarrollo sostenible y varios de estos términos que muchas veces salen a debate Y por otro lado también existe esta búsqueda de diferenciarse a las ciudades capitales y a las ciudades en general del estado frente al estado central y lograr su autonomía A partir de esos dos componentes claves pues entendemos que la ciudad no solo puede ser entendida como un objeto de derecho en el que obviamente la ciudadanía puede se debe garantizar su correcta vida en la ciudad sino que también tiene que entrar en una lógica y aquí nosotros ingresamos a este debate y a esta discusión de la ciudad como sujeto de derecho Un poco de forma rápida ustedes lo podrán leer en el libro Los derechos básicamente son antropocéntricos Pues la lógica que han tenido es que han sido individuales el derecho a la vida sociales el derecho a la educación a la salud y ya estos últimos que empiezan a cambiar el paradigma y que ingresan a cambiar el paradigma que son colectivos en los que ya no solo es el ser humano el que tiene la capacidad de tener derechos sino también todos los seres vivos y pues uno de los referentes más grandes que se puede tener es el de estos nuevos paradigmas desde el derecho de la naturaleza que se instaura en Ecuador a partir de la constitución del 2008 y ahí nosotros con este referente ingresamos a la ciudad como un sujeto de derecho entonces tenemos una larga análisis y manejo teórico y también técnico de lo que ha sido el derecho a la ciudad desde los clásicos de Ferber y Harvey y muchos académicos incluso Fernando que han desarrollado este gran término de derecho a la ciudad pero algo queda faltando algo no nos llega a territorializarse y no llega a ser real en la ciudad entonces para nosotros es el sentido de que la ciudad no puede ser vista solamente como un ente artificial, material sino también pues es un organismo vivo que tiene ciclos que tiene cursos que evoluciona y que tiene una comunidad política que se instaura en él y ahí nacen nuestras tres justificaciones bases para desarrollar este debate y este término que es a partir de que la naturaleza que ya tiene un derecho es el territorio original de la ciudad y necesitan coexistir es decir no solamente pues más del 81% de la población urbana en América Latina vive en ciudades entonces este es nuestro territorio original y este territorio necesita pues tener derechos y coexistir con la naturaleza y también pues evidencia el ciclo que tiene en las ciudades tiene un inicio tiene un desarrollo urbano y puede llegar a tener lo que muchos teóricos han desarrollado y se está desarrollando más de profundidad incluso ahora la muerte de la ciudad ciertos territorios empiezan a llegar a una decadencia tal que empiezan a morir que empiezan a perderse y que obviamente es un proceso que puede ser revertible y que debería ser revertible y finalmente nuestra última justificación es la capacidad que tienen las ciudades de autorregularse de autosostenerse y de gobernarse pero sin tener esta garantía y esta protección no podría tener pues estas tres condiciones entonces en búsqueda de esta equidad de este equilibrio de esta justicia que siempre estamos constantemente los urbanistas esperando en la ciudad el derecho a la ciudad es decir de la sociedad queda un poco insuficiente y es necesario el derecho de la ciudad del territorio como les menciono aquí básicamente les estoy diciendo a grandes rasgos lo podrán ver en el libro más extensamente y si la ciudad tiene derecho cuáles serían los componentes fundamentales y aquí en los dos ejes que he hablado todo este tiempo es el sentido de la coexistencia con el entorno natural entonces necesita un desarrollo sostenible un desarrollo controlado un ciclo de vida justo no sólo socialmente evidentemente y ambientalmente sino también espacialmente y necesita tener una autonomía de sus competencias de sus recursos en esta búsqueda real de la democracia y lograr descentralizar los competencias y los recursos que ha sido una búsqueda constante en este último periodo de las ciudades y principalmente de las ciudades capitales y desconcentrar también el manejo de la región urbana porque ya no sólo somos una ciudad nuclear sino somos grandes regiones urbanas en ese sentido uno de los instrumentos fundamentales para ello llega a ser el régimen autonómico este proceso que nosotros iniciamos en búsqueda para Quito y que pues está todavía en que se puede realizar y cuáles son los contenidos del libro tenemos dos grandes escenarios dos grandes perdón conceptos que articulan el libro la autonomía y la capitalidad lastimosamente no se ve tan bien en la pantalla en cuanto a la autonomía pues tenemos a Fernando Carrión hablando sobre ello Juan Pablo Aguilar Carolina Gel Fernando de Melo Joao Sete y Desio Machado que está aquí presente y que nos explicará un poco más y en el tema de capitalidad tenemos a varios autores también a Felipe Mesel a Huáscar Eguino y Guillermo Chona a Flavia Fringer y Carolina Gil a Lucía Álvarez que ellos desde ejes específicos como la ciudadanía la participación logran pues delimitar este gran concepto de capitalidad y dos grandes grupos de objetos de estudio que son necesarios separarlos que es países federales y unitarios para el análisis de un poco de ya más casos específicos y experiencias que se han dado en la región tenemos ahí a Rafael Gentili Alicia Sicardi a Benny Strandberg a Mariela Aliaga y a Marco Negrón y en cuanto a los unitarios a Paul Bromberg a Felipe Urbano de Lara Luis Eduardo Bresiani a Manuel Dahmer y Laura Lozada que se encuentra aquí presente y Luis Eduardo también a Moira Suazo y a Salvador Esquelota y finalmente tenemos este último capítulo que es el de el del Estatuto Autonómico de Quito que fue la pues la la base para sentar estos referentes y ahí tenemos a Fernando a Francisco Garcés a Eulalia Flor a Verónica Silva a Vladimir Morales a Adriana Rodríguez y a Viviana Morales y a Freddy Simbaño creo que llegó hace poco no Freddy todavía no llega y pues alrededor de estos principales conceptos se ha desarrollado este libro que hoy lo lanzamos que les ponemos a ustedes a debate a discusión y esperamos pues que que sirva en estos procesos no solamente académicos sino también técnicos y reales dentro de la ciudad gracias gracias Paulina ¿me escuchan? muchas gracias Paulina por por este esta introducción al libro y por presentar las distintas líneas en las cuales se desarrolla le voy a dar la palabra a Luis Bresciani para que participe por favor adelante Luis muchas gracias muchas gracias Patricia un saludo un saludo a todos los que están presentes y a los que están en Zoom desde Santiago de Chile tenemos una diferencia horaria y aquí está un poco más oscuro en Santiago claramente lo primero es agradecer a Flaxo Ecuador por la invitación para poder hecho un aporte desde la visión de Santiago de Chile a este libro sobre ciudades capitales en Latinoamérica me parece además fundamental agradecer no solamente la invitación sino particularmente a Fernando Carrión y a Bolina Cepeda por la paciencia por el empeño de haber sacado adelante este libro en tiempos difíciles me recuerdo ya en agosto 2019 tuvimos este seminario en Quito nadie presagiaba que unos meses después prácticamente estuviéramos en la condición que nos ha tocado vivir durante el año 2020 y 2021 y que por lo tanto nos ha hecho cuestionarnos muchos paradigmas en materia de ciudad y también en materia de gobernanza claramente en nuestros países y naciones y nos impone además tremendos dilemas durante los próximos años que se nos vienen dado las crisis ambientales sociales o económicas que debemos enfrentar donde sabemos Paulina ha dicho algo de eso las ciudades juegan un rol vital particularmente en nuestra región en Latinoamérica donde la proporción de población urbana es tremendamente alta en comparación a otras partes del mundo en mi capítulo voy a referir más bien a Santiago hablar desde la experiencia práctica nuestra en mi capítulo referido más bien a la región metropolitana de Santiago parte más bien en un momento de cambios y transiciones Chile es un país altamente urbano similar a lo que ocurre con el caso de Argentina y Uruguay donde cerca del 90% de la población vive en ciudades y aunque el área metropolitana de Santiago ha mostrado importantes avances en materia de infraestructura o estándares urbanos viviendo en las últimas décadas claramente es un excelente ejemplo de cómo el centralismo en este caso de un país unitario como el chileno está también en la causa fundamental del agotamiento de muchas de las políticas relevantes en materias sociales o de trabajo en ciudades o de planificación y ordenamiento territorial y por lo tanto es un excelente ejemplo de cómo la institucionalidad y la gobernanza puede como decía Paulina terminar afectando también las políticas ambientales las políticas habitacionales las políticas de transporte y el éxito obviamente en llegar a resolver los problemas de desigualdad que afectan a nuestras ciudades lo otro interesante es que en el caso nuestro estamos además en un momento expectante cuando debatíamos esto en Quito en agosto del 2019 nada se persegiaba en Chile que íbamos a tener un estallido social en octubre de ese mismo año que ha obligado a que hoy día Chile esté discutiendo una nueva constitución similar probablemente al debate que tuvo Ecuador en su momento nueva constitución que obviamente nos va a obligar a debatir varios de los temas planteados temas de gobernanza temas de descentralización temas de transferencias de poder temas de ordenamiento territorial de derechos ambientales y derechos sociales de ahí que probablemente muchos de los temas planteados en mi visión de Santiago es una visión con un sesgo del pasado pero más bien expectante frente al futuro y frente a los desafíos que ese texto plantea Santiago además presenta todos los síntomas claros de la fragmentación territorial es una ciudad compuesta y fragmentada en 52 municipios por lo tanto al no existir una gobernanza metropolitana claramente esto le ha entregado todo el poder al gobierno central un gobierno central hoy día cuestionado en términos políticos pero también cuestionado en términos de su capacidad real de resolver las demandas sociales de ahí lo interesante o lo importante o lo crítico o lo expectante de lo que por lo menos en el caso de los chilenos tenemos en materia nacional y cómo esto va a impactar en el desarrollo de nuestra ciudad y particularmente en nuestras áreas metropolitanas decía anteriormente en el caso chileno además por estas condiciones extremadamente urbanas que ha sido nuestra historia prácticamente desde mediados del siglo XX pero más importante aún porque en las últimas décadas en Chile las grandes ciudades las ciudades que llamamos metropolitanas por su complejidad por estar compuestas de varios municipios requerieron un tipo de gobernanza distinta a la tradicional de los gobiernos locales ha entrado en crisis dado un fuerte crecimiento particularmente de las capitales regionales chilenas lo cual lleva que hoy día prácticamente en Chile dos tercios de la población chilena además de ser urbana además de este noventa por ciento población urbana dos tercios prácticamente viva en ciudades metropolitanas afectados por lo tanto con las demandas que no resuelve ni el centralismo ni los gobiernos nacionales ni las políticas ni los cedos sectoriales pero que tampoco pueden ser resueltas con la fragmentación municipal por lo menos en el caso chileno además con una larga tradición de división municipal iniciado en periodos de la dictadura en Chile donde la fragmentación del territorio fue una manera más bien de dividir poder y resolver problemas de otro tipo efectivamente en Chile mencionaba Paulina el tema de la privacía de las capitales regionales de las capitales nacionales en el caso de Santiago es así tal cual nosotros 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 estábamos en ese promedio que dice Paulina el 16% de la población nacional vivía en Santiago en 1930 hoy día más del 40% de la población nacional vive en Santiago de ahí la importancia incluso de que las políticas de Santiago terminen afectando a las políticas nacionales y a pesar que dentro de lo que llamamos región metropolitana un porcentaje menor cerca del 7% está ocupado por lo que normalmente los urbanistas llamamos ciudad o urbanizado en la práctica igual que varias de nuestras ciudades tenemos un amplio valle cerca de un 25% de la región compuesta por un amplio valle intervenido por ciudad por descentralización por suburbio por actividades industriales por infraestructura por actividades empresariales de distinto tipo con lo cual tenemos y enfrentamos las mismas condiciones de dispersión descentralización y un cierto grado de intervención fuerte más allá de lo urbano tradicional sobre el territorio todos estos fenómenos claramente de fragmentación territorial de políticas públicas que trabajan en silos separados y que por lo tanto no logran resolver problemas que son sistémicos y territoriales y no sistemas que se resuelven a través de una sola política sectorial en Chile solemos decir la frase que uno de los grandes problemas de las políticas públicas especialmente en lo urbano es que lamentablemente cuando uno tiene un martillo todo parece clavo y los que tienen un martillo o un instrumento tratan de resolver un problema complejo con solamente una medida y sabemos que el territorio requiere además de los procesos de gobernanza combinar distintos instrumentos bajo un modelo más participativo todas estas condiciones en Santiago más allá de los avances que durante un cierto periodo de tiempo tuvieron nuestras ciudades en materia de acceso a mejores estándares urbanos vivienda infraestructura transporte etcétera lo cual en general es algo destacable de la eficiencia de las políticas públicas particularmente terminada la dictadura en Chile en 1990 como he dicho anteriormente ha mostrado un agotamiento fuerte y tiene que ver con la gobernanza y no necesariamente con las políticas en sí mismo y que ha generado los grandes problemas que enfrentan ciudades como la de Santiago una fuerte desigualdad en el acceso a bienes públicos una marcada segregación social generada por mercados de suelo incentivados incluso con políticas subsidiarias de vivienda altos niveles de contaminación atmosférica hay una condición geográfica pero además la dificultad de resolver un problema complejo que requiere políticas integrales no ha sido posible de resolver con la velocidad que quisieran todos los antiguinos fuertes niveles de congestión vehicular generadas por una caída sistemática de la tasa de uso del transporte público y un aumento del transporte privado que creemos que además se ha ido agravando en los últimos meses producto de la misma pandemia y a un cierto temor a lo público que ha generado el COVID-19 en varias de nuestra ciudad y obviamente esto se refleja como está puesto en el texto nos va a mostrar las imágenes hoy día en un crecimiento inorgánico en extensión un proceso intenso también de renovación al interior de los cascos urbanos actualmente nuestra ciudad sufre procesos de renovación interior muy fuerte pero liderada más bien por el mercado y no por el Estado y por lo tanto de una manera no manejable que genera las condiciones ¿cómo se ha enfrentado esto históricamente? hasta prácticamente 1973 Chile tuvo una política de ordenamiento territorial de planificación integrada transporte usos de suelo planificación del suelo una larga tradición de planificación territorial de escala intercomunal truncada por la dictadura del año 73 que recién en la década de los noventa fue recuperado recuperado en materia de algunos instrumentos pero mantuvo estas condiciones sectorialistas y una condición predominante más bien del mercado y el sector privado en la toma de decisiones de desarrollo con lo cual muchas de estas políticas en términos territoriales no fueron lo suficientemente efectivas para guiar los procesos de desarrollo de una manera mucho más sustentable y a pesar que hoy día las ciudades chilenas como Santiago particularmente Santiago hoy día tienen un fuerte crecimiento interior y una lenta y más bien una tendencia de no crecimiento en expansión los patrones siguen siendo de segregación de desigualdad y de conflicto lo cual requiere una nueva forma de gobernanza lo interesante de esto que a pesar de la crítica que yo hago en el texto de Santiago contando más bien la historia de la debilidad de lo regional y de alguna manera de los consensos que existe respecto a que la mala gestión de los gobiernos subnacionales en Chile genera un cierto nivel de opacidad en términos también de participación ciudadana que ha hecho que el nivel central se fortalezca lo que quiero para terminar mi presentación es que estamos en un momento también tremendamente expectante recién el 14 de julio hace tan solo un par de meses atrás en Santiago en Chile se eligieron por primera vez en la historia de Chile gobernadores electos regionales en el caso de Santiago por primera vez existe un gobernador metropolitano electo por la ciudadanía esto no ocurría nunca había ocurrido en la historia de Chile hasta ahora las regiones y particularmente las áreas metropolitanas eran gobernados por intendentes designados por el presidente de la república y obviamente liderados por la fuerte presencia del gasto del sector central prácticamente el 88% del gasto público en ciudades hoy día la realiza el gobierno central y los ministerios por lo tanto debilitando fuertemente las condiciones de gobernanza de accountability y obviamente de participación a nivel territorial y esto recién ha cambiado hace un par de meses por lo tanto es tremendamente expectante esto se traduce en una nueva ley que implica un traspaso de competencias desde el gobierno nacional al gobierno a los gobiernos metropolitanos y regionales claramente esto ha sido tremendamente conflictivo hoy día más bien hay una pugna de poder entre estos nuevos gobernadores electos y particularmente de la región metropolitana que gobierna al 40% de la población chilena porque además gran parte de estos gobernadores regionales que han sido recientemente electos son además de signo político distinto al gobierno actual nacional lo cual ha generado una tensión que esperamos que se resuelva prontamente a partir del próximo año pero que debiera acelerarse y eso esperamos que la nueva constitución permita también generar estas condiciones respecto a traspaso de poderes autonomía fiscal autonomía política y obviamente autonomía de carácter administrativo que permita integrar instrumentos de planificación para resolver seis temas que son de amplio consenso a nivel regional y que son parte del mandato del nuevo gobernador regional Claudio Reigo que ha sido electo en la región metropolitana de Santiago y tiene esta tremenda tarea de construir una institucionalidad y una visión metropolitana en un lugar donde nunca lo ha existido donde ha habido más bien fragmentación de políticas y fragmentación de autoridades y resolver básicamente seis grandes problemas uno integrar transporte infraestructura y suelo focalizar la inversión dos focalizar la inversión en los lugares más segregados y más desiguales hay una deuda importante en términos de equidad tres una mayor coordinación entre el transporte público y la gestión básicamente de los viajes dentro de la ciudad la regeneración de los centros urbanos y los barrios más deteriorados la gestión metropolitana de residuos que es un tema que hoy día está disperso y radicado en los municipios y claramente una cierta capacidad de mirar el territorio como decía Paulina con una visión más amplia donde logremos integrar el desarrollo urbano con las capacidades que las áreas metropolitanas tienen para generar actividad económica empleo y oportunidades con un sistema mucho más sustentable de integración con el sistema de áreas verdes con el sistema metropolitano y de infraestructura y con el tema del agua que en el caso de Chile es particularmente relevante así que en ese sentido para terminar justo este artículo surge en un momento en que el tema metropolitano se ha convertido en un tema gravitante de la política chilena y tenemos todas las expectativas de que muchos de los aportes que están en este libro pueden servir para ese dato en Chile muchas gracias muchas gracias Luis muy sintética esta presentación de una coyuntura emblemática y muy importante para América Latina que es el proceso chileno actualmente con los seis temas que tú mencionaste en la agenda y con los desafíos de esta nueva ley que va a traspasar competencias del gobierno federal a los gobiernos metropolitanos entre otras cuestiones gracias le voy a dar la palabra a Freddy sin baña ya se encuentra Freddy en la sala adelante Freddy por favor hola 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 Freddy simbañame cani ayuyacta chilibullo marcopón balaraya causani el texto que he trabajado denominado desde el pensamiento al vino las comunas ancestrales de quito que es quituyig andy la primera la primera noción que voy a que está en el texto igual se invita a leer de que creo que en la gran mayoría de en el caso de quito existe un un panasca y achay que es un conocimiento equívoco muchas de las veces se piensa que los territorios comunales son unos territorios eminentemente sin control antiguos y que a lo largo de la modernidad van a a terminarse lo que propongo en el texto y lo que se ha ido trabajando es primeramente a través de lo que yo llamo la ontología de la indivisibilidad a través del territorio comunal estos estos debates de del origen de la del término común de las comunas la posibilidad de a través de la conquista española esa esa debilidad de de acciones o de pensamientos en el pensar de que las propias comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles no podrían organizarse no podrían mantener sentidos políticos o peor sostener la vida creo que eso en una parte abordamos luego también es necesario actualizo con el término de caracterizando a 65 comunas o territorios comunales en el ecuador se piensa que la comuna es una organización y frente es igual que una organización deportiva se piensa que en el ecuador es una organización de a veces de de comité o de un grupo no totalmente desconocido por eso lo que mencionaba de que tenemos un conocimiento totalmente desconocido debido a que la comuna es una organización histórica y un sujeto social que se ha mantenido a través del tiempo es decir que antes de que se dominen algunas repúblicas en caso andino en caso ecuatoriano ya existían existen y están existiendo algunos territorios comunales que me lleva a pensar esto el tema de el debate en américa latina o en el ecuador en el caso sobre la propiedad colectiva se piensa que que solo existe un modo de propiedad la propiedad privada y la propiedad pública ingreso al debate sobre el tema de lo comunitario la propiedad en este caso comunitario y también a través de a través de un trabajo de campo donde la autoridad en este caso distrital municipal institucional ya genera dictamen que en algún momento tiene que terminarse la comuna debido a que es una organización arcaica que no se ha desarrollado los estudios en el ecuador a partir de la de la reforma agraria se determinaba que era el fin de las comunas el fin de la organización campesina indígena el fin del modelo comunal debido a que los procesos o estas narraciones transmitan narraciones de la modernidad en donde se ingresa el tema de primero el cristianismo liberalismo conservadorismo y luego también el socialismo iban a impulsar estos procesos de finalización de esta organización comunitaria y creo que a través del texto voy recorriendo estos conflictos de la propiedad comunitaria cuál es la autoridad en este caso en el territorio el territorio es el tema de la democracia participativa la democracia representativa que finalmente también va recurriendo al tema de la capacidad de regular el territorio de estas comunidades tanto ancestrales o luego cedidas a través de la reforma agraria o con el final de la hacienda en el a través del texto voy caracterizando según los pocos estudios que existen luego a partir del año a partir del año 2000 ya generan algunas informaciones del municipio de Quito va generando 65 comunas en el distrito metropolitano de Quito significa 65 modos de vida 65 formas de organización casi el 61% es decir que el 93% el 93,84% están en la parte urbana en la parte rural y tenemos solo cuatro comunas urbanas es decir un 6,16% esto es lo que nos hace es mirar tanto comunas en la parte rural y en la parte urbana el término comunas para muchos países en América Latina es diferente en el caso de Chile la comuna puede constituirse como un espacio territorial un espacio territorial una distribución de territorio en el caso colombiano las comunas se adquiere como un conjunto de barrios en el caso ecuatoriano se mantiene como un sujeto social histórico conjuntamente a las organizaciones sociales del movimiento indígena ecuatoriano también frente a través de la constitución del año 1998 la construcción de las aproximaciones de interculturalidad y turinacionalidad a un espacio a las comunas de mucha riqueza para análisis hoy porque mucha riqueza debido a que en la constitución en los artículos 54 57 en el artículo 308 y en los códigos orgánicos esto es muy interesante para la planificación urbana determinar todo esta valoración frente a las organizaciones pero también el trabajo mancomunado entre los acuerdos y también impacto que puede tener la planificación urbana en los territorios comunales o territorios de pueblos indígenas o que han subido este proceso de etnogénesis de etnogénesis me refiero a la construcción del pueblo quitucara como una una forma de en lo contemporáneo de establecer lo que es lo urbano vivir lo urbano en este caso las comunas urbanas y también como una forma como subjetividades al capitalismo que me refiero con esto de que no todos los comuneros o las comunas son agrícolas en la actualidad hoy están regidas por el ministerio de agricultura y ganadería pero no todas son agrícolas generan plurioactividad están en transportes están en servicios están en diferentes momentos por ejemplo están en están incluidos en la estructura de la ciudad han sido son comuneros que que trabajan en las empresas de la colección de basura son comuneros que trabajan en las instituciones públicas en las instituciones bancos y en este caso desde mi práctica yo soy comunero y que trabajo en la academia entonces es como como a través de de esta de este desconocimiento falta de acercamiento a esos procesos históricos de las comunas en las ciudades porque se piensa también esa idea de que la parte organizativa la parte comunitaria está fuera de las ciudades a través del texto voy recorriendo esa posibilidad de de algunas alternativas a a mantener esto esta conjunción entre espacios comunales y espacios públicos en esa dinámica y finalmente hago hago recojo algunas leyes sustanciales y programáticas de la reforma agraria la ley de comunas de 1937 la reforma y todo el intento institucional de instituciones públicas de reformar de tener un paraguas para las comunas y finalmente todo eso se vuelven como leyes obsoletas porque me refiero a leyes obsoletas porque tenemos el marco de la plurinacionalidad en donde va generando otras instancias unas leyes o supremacías de leyes frente a lo que a estos a estos intentos de leyes de regulación de los pueblos indígenas así brevemente destino igual invitar a la a la como una como líneas bases para las diferentes estudios en las comunas en este caso sujetos históricos sociales que están bordeando están al interior de las ciudades contribuyen a la historia de las ciudades y de una otra forma van a generar potencialidades de acercamiento frente a lo que es la sostenimiento de las ciudades desde las pequeñas experiencias de agricultura urbana que existe o las comunales la posibilidad de mantener y cuál es la responsabilidad de las comunas nos preguntaríamos es de una otra forma sostener el equilibrio tanto ambiental ecológico debido a que en las en varias o muchísimas comunas la protección de los recursos naturales la protección de los recursos hídricos debido a que las comunas ecuatorianas no reciben ningún centavo del gobierno ecuatoriano a través de la historia es decir cómo estas nociones de autonomía estas nociones de trabajo comunitario estas nociones estas aproximaciones subjetivas a establecer otros modos de vida y otras otros lineamientos para el tema de lineamientos de políticas públicas podían servir para este gran propósito de planificar las grandes ciudades conocemos según los datos del profesor Fernando Carrión la expansión urbana de una América Latina que va manteniendo otras dinámicas pero justamente es esa aproximación que hago con la finalidad de mantener estos sentidos y que se vaya robusteciendo en el sentido de la planificación en el sentido de los estudios y finalmente la posibilidad de ir construyendo espacios comunitarios espacios sostenibles y finalmente es obtener la vida en Avia Yala en las Américas muchas gracias muchas gracias Freddy le doy la palabra a Laura Lozada por favor para que tenga su intervención Laura se encuentra Laura conectada si estaba hace un rato hola perdón si estaba bien a ver voy a voy a gracias gracias bien bueno se ve mi pantalla si ya genial muchas gracias bueno buenas noches con todos y todas muchas gracias a Paulina y a Fernando por el esfuerzo del libro y gracias por la oportunidad de presentar ahora el artículo que preparamos con Manuel Dahmer sobre sobre Lima como ciudad capital entonces vamos a voy a hacer un breve un breve resumen un poco de los temas que estamos abordando en el artículo que hemos titulado como fragmentación institucional desigualdad y gobierno del área metropolitana de Lima en el artículo nosotros hemos abordado algunas características del nivel metropolitano y sus distintas definiciones normativas se analizan las desigualdades territoriales a través de bueno vamos a hacer el análisis de las finanzas municipales a nivel subnacional un poco para evidenciar qué tanto hay autonomía del gobierno metropolitano y cómo es también que el gobierno metropolitano funciona en relación a los otros gobiernos subnacionales que coexisten en la misma área metropolitana que vienen a ser las municipalidades distritales entonces para empezar muchos de ustedes ya saben Lima está acá frente al Pacífico queremos ver ahí un poco la mancha urbana que tenemos de Lima Lima si bien siempre mencionamos Lima digamos los límites político-administrativos nos hacen hablar de dos provincias cuando hablamos de Lima es el Callao y Lima hoy por hoy esta mancha urbana se ha ido creciendo ya está excediendo los límites políticos administrativos de solamente estas dos provincias ya está llegando por el este a la provincia de Huarochirí por el sur a otra provincia de Cañete eso presenta pues retos también para la misma planificación y como les vamos a mostrar pues termina también generando una especie de desgobierno finalmente en esta área metropolitana sobre esta área territorial tenemos la definición digamos de los niveles de gobierno como se muestra en el cuadro a mano derecha tenemos un nivel regional provincial y distrital en todo este territorio tenemos se eligen a 51 autoridades subnacionales lo cual a primera impresión es un número muy elevado para un territorio tan solamente un área metropolitana aunado al número de autoridades que se eligen cada cuatro años y que desde el último periodo ya no pueden ser reelegidas tenemos que sumarle también el hecho de que Lima metropolitana tiene este doble régimen de ser gobierno metropolitano y también ser gobierno regional eso es una cualidad que se le dio en la ley de descentralización y que se argumenta por muchos autores de que no está siendo realmente aprovechado y esto no se debe solamente a digamos la falta de voluntad de algunos alcaldes sino también de el interés político que tiene el gobierno nacional todavía de poder decidir en qué se hace en la ciudad Lima representa pues casi la mitad del PBI del país y el 30% de la población se concentra en esta área entonces si bien con la ley de descentralización en el 2012 se dieron las bases para comenzar a transferir muchas de las funciones que le darían autonomía a las regiones incluida Lima no se dio para Lima de hecho Lima es la que menos transferencias ha tenido a diferencia de las otras regiones del país incluso acá ustedes ven la provincia de Callao que es donde queda el aeropuerto y está el puerto más importante además de ser una provincia también es un gobierno regional es una figura muy extraña que se dio pero incluso la provincia de Callao y el gobierno regional tiene más tiene un nivel más avanzado de transferencia que Lima entonces ahí realmente es un tema muy político los instrumentos con los que contamos de planificación en el área metropolitana por la cantidad de gobiernos subnacionales pues también son un montón sin embargo como no solamente sucede en el Perú la planificación no es vinculante con la inversión pública por tanto no hay muchos incentivos para que los gobiernos desarrollen sus planes de planificación urbana y más aún ahora que ya no hay posibilidad de reelección pues cuatro años siempre les queda corto a todos los alcaldes y gobernadores como para decir que les vale no hay incentivos digamos como para que puedan realmente hacer uso estos planes un ejemplo Lima Metropolitana no tiene un plan actual venció en el 2010 y seguimos viviendo de extensiones y bueno hay distritos que tienen algunos planes algunos no y como vuelvo a repetir esto no es vinculante con la inversión entonces realmente no es que al no ser vinculante tampoco hay un incentivo de tener el plan en Lima lo que vemos es que todavía hay un alto grado de centralismo se evidencia que se ha descentralizado el gasto en muchos casos pero la generación de recursos sigue siendo muy centralizada un poco de lo que mencionaba el gobierno metropolitano de Lima solamente recibió el 17% de las funciones que le tocan 32 de las 185 y se les han dado estas funciones a través de una figura que es un programa de gobierno regional es una entidad muy chiquitita dentro de la municipalidad y pues no ejerce mayor poder de decisión sobre la ciudad entonces eso presenta graves problemas muy grandes cuando se tiene que ordenar cosas como por ejemplo el tránsito esta es una foto de Lima Norte en la cual tenemos una vía metropolitana y vías locales pero cuando la municipalidad quiere actuar pues no tiene las competencias o los presupuestos necesarios para intervenir muchas veces tiene que intervenir el ministerio de transportes todavía tiene además que lidiar con la municipalidad distrital porque en el Perú cada uno es por elección popular cada alcalde entonces no siempre son del mismo partido no necesariamente tienen que llevarse bien y pues se habla hasta de una autarquía de las municipalidades son pequeños reinados para evidenciar un poco qué tan descentralizado está esto si bien las municipalidades distritales en la región de Lima metropolitana son 42 que son un montón no son realmente se les han dado muchas funciones debilitando la función del gobierno metropolitano pero lo que evidencian las finanzas públicas de estas municipalidades es que son altamente dependientes del gobierno nacional por tanto el gobierno nacional sigue decidiendo cómo se invierte qué se invierte y cómo de este gráfico solamente quería mostrarles brevemente en líneas azules son las transferencias corrientes hay varias municipalidades que dependen de más del 50% de las transferencias corrientes del gobierno nacional y de estas transferencias muchas de estas tienen que ver con el Fondo Común que es un fondo de compensación municipal entonces que eso se da desde el Ministerio de Economía y se decide es un modo de redistribución de poder compensar algunas municipalidades que no tienen los fondos necesarios pero bueno a la larga lo que está demostrando esta alta dependencia es un círculo vicioso donde las mismas municipalidades no desarrollan mecanismos no hay incentivos para recaudar mejor y eso les da menor autonomía y sostenibilidad un breve ejemplo de esto por ejemplo es la municipalidad de San Juan de Lurigancho es el distrito más grande de Lima de hecho tiene un millón de personas es del tamaño de otras de las siguientes ciudades en tamaño de Perú entonces uno esperaría que una municipalidad tan grande sea más digamos autónoma eso no es ese no es el caso también dependen más del 50% de transferencias del gobierno nacional sin embargo hay una gran expectativa sobre todo en los últimos años de convertir a San Juan de Lurigancho en una provincia eso haría que el territorio fragmentado de Lima metropolitano se fragmente aún más bajo esta falsa expectativa de tener al ser una provincia se podrá tener mayor autonomía mayor presupuesto más obras lo que vemos es de que este esto es solo un ejemplo que el marco normativo sin todas las bases de descentralización pero sin una autonomía económica realmente no tenemos una descentralización real tanto a nivel metropolitano con el gobierno metropolitano ni como pequeños gobiernos locales también una cosa que nos hace ver también como es se distribuye el poder en la ciudad quien construye la ciudad cuando vemos en términos de gasto de presupuesto vemos que las municipalidades distritales invierten casi el mismo monto que el gobierno metropolitano de Lima es decir tienen casi el mismo peso para decidir cuáles son las obras que se hacen que no se hacen obviamente el hecho de que sean las municipalidades distritales que tengan tanto presupuesto en inversión o casi en igual de proporción que la municipal metropolitana nos hace ver que y con la evidencia es que son obras muy pequeñas muy atomizadas poco conectadas y poco eficientes a la larga para poder resolver los problemas de la ciudad en ese sentido vemos un gobierno metropolitano muy debilitado y que no puede atender los problemas de los distritos que lo necesitan más y lo que tenemos es distritos de alta renta que pueden satisfacer sus necesidades y que no necesariamente van a subsidiar digamos o compensar las otras brechas en otras partes finalmente para algunas reflexiones que nos llevan el estudio de este caso es que la gran cantidad de distritos bueno que tiene el área metropolitana es un obstáculo a una eficiente de provisión de infraestructura y servicios públicos y el funcionamiento de un real gobierno metropolitano entendiendo que el gobierno metropolitano que tiene de Lima es del tipo supramunicipal en el cual se esperaría que manteniendo autonomía de las municipalidades que lo conforman el gobierno metropolitano pudiera centrar sus esfuerzos en cuestiones transversales como la articulación de servicios públicos transporte etc. Sin embargo esto no ha sucedido entonces la alta fragmentación municipal propicia la atomización de la inversión en proyectos pequeños desarticulados de baja efectividad la imposibilidad de aprovechar economía de escala tenemos una inversión pública en el área metropolitana que establezca prioridades no se permite medir la eficacia solamente ejecución de gasto y bueno también es muy caro mantener 51 administraciones de los gobiernos municipales y finalmente una cosa que queda muy clara del estudio del estudio de este caso es que urge integrar el rol dual de la municipalidad metropolitana para convertirla realmente en una municipalidad metropolitana con competencias tanto en planificación como en ejecución que le permitan una mejor articulación con las necesidades y brechas de la ciudad el proceso de descentralización en Lima no ha logrado aprovechar el régimen especial que le daba la ley de descentralización que de hecho el próximo año cumple 20 años entonces creemos que también es un se abre un espacio interesante de reflexión de a dónde nos ha llevado esta ley de descentralización y este régimen especial que se le dio a Lima que en la práctica no ha ayudado por ahí hay unos proyectos de ley que se han presentado sin embargo no es un tema que haya querido ser abordado por esta gestión el próximo año hay elecciones así que probablemente de nuevo volveremos a tocar estos temas muchas gracias muchas gracias Laura le doy la palabra a Desio Machado por favor para que pueda participar gracias está presencial bienvenido Desio adelante por favor permítame sacar este papelito que ustedes han tenido a bien llamar polla en este país bueno quiero comenzar digamos agradeciendo a los coordinadores de este libro la invitación a que formara parte del equipo elaborador de contenidos de esta obra y centrándome concretamente en dichos contenidos y en la parte que a mí me toca pues creo que cabría digamos en primer lugar indicar que las ciudades como concepto geográfico administrativo y como lógicas de sociedad convergen en las sociedades convergen de alguna forma y de manera espontánea por la esencia de la naturaleza humana digamos los intereses y los sentimientos de las poblaciones que las conforman y me parece que esto es importante porque esto es vincularlo con que la ciudad efectivamente es un organismo vivo y como todo organismo vivo tiene ciclos que van desde su nacimiento hasta su muerte pasando por otras etapas quiero decir con esto de que de alguna forma me parece que es así es decir bajo esos criterios sobre los que nacieron las instituciones propias que rigen la vida local de las ciudades y eso que en el Ecuador definimos como organismos autónomos descentralizados de carácter local o municipios y que no es más que el mecanismo por el cual se dotan los habitantes de la ciudad para digamos intentar poner en marcha a escala local nuestras maltrechas democracias y digo esto porque me parece que lo que asistimos como elemento de disputa en los espacios en las ciudades es decir en relación con el libro es precisamente esas tensiones entre digamos actores de poder es decir y la sociedad en su conjunto que las habita esa energía de la multitud y hablo de multitud desde ese concepto espinozista que enfoca la pluralidad existente en la escena pública es originaria y está instalada en los tejidos sociales vecinales aparece y reaparece digamos coyunturalmente pero es digamos la forma embrionaria de autonomía digamos en esta lógica de las sociedades de dotarse de atribuciones para organizar sus propias instituciones y organizar su propia ciudad y territorio en la medida de los intereses y las esperanzas es decir que tienen cada uno de los sectores digamos que conforman las sociedades urbanas esta autonomía es una propiedad ontológica de la ciudad en sí mismo digamos que es una especie de soberanía local que pese a ser la más antigua que se constituyó en la historia política de la humanidad hoy renace desde mi punto de vista al menos como una manifestación de eso que el amigo Tony Negri definió como poder constituyente de alguna forma es esa insurgencia de un poder originario autónomo que se contrapesa y confronta sistemas jurídicos preexistentes anteriormente en resumen es la antesala necesaria para alcanzar un nuevo pacto social dentro de un sistema que en la actualidad y de forma acelerada pierde legitimidad permanente digamos tanto a escala global como nacional y local que es la política política o el establishment político en general y es también la respuesta creo yo a esto que de alguna forma se amplía en estos modelos de sociedades en los que vivimos en la actualidad se amplía aceleradamente que es esto que Fanon y después Michel Foucault definieron como la zona del no ser es decir esos espacios de sus sujetos de no derecho y de alguna forma de ampliación de la exclusión social que es a lo que estamos asistiendo de forma acelerada en este siglo XX me parece que desde esa perspectiva la autonomía de los territorios y ciudades deja de ser vista digamos como un conjunto de poderes o instituciones más o menos extensos con competencias y facultades más o menos delimitadas para pasar a ser entendida como una cualidad específica de las redes organizacionales del tejido social ciudadano digamos de las aspiraciones de la sociedad en su conjunto que habitan las ciudades y de alguna forma como una herramienta de transformación en momentos en que en las políticas digamos convencional hace aguas me parece que esto ha sido una de los componentes fundamentales de la reivindicación de las autonomías en diferentes países ciudades incluso continentes y volviendo a Negri es esa capacidad desde abajo de generar autonormatividad constituyente es decir un punto de autosuficiencia que incluso no solamente es político también es económico y financiero y que de alguna forma podría indicarse como un baremo o indicador del nivel alcanzado de no dependencia digamos en los grados de autonomía de las ciudades me parece que digamos estas así las cosas mi aportación en concreto en esta obra digamos con estos ilustres compañeros es decir que han estado formando parte digamos de la elaboración de contenidos se limita digamos a hacer un recorrido histórico de cómo se constituyó el régimen autonómico español que es un régimen autonómico que se constituyó a base de luchas y reivindicaciones de la sociedad de diferentes componentes de la sociedad española digamos y cómo fueron los modelos de descentralización y traspaso de competencias que se hizo desde el gobierno central hasta los gobiernos autónomos en España y esto tiene que ver con digamos una lógica que de alguna forma tiene que ver con la lucha por la emancipación social de los pueblos que evidentemente tiene es permanente es decir no tiene final sino que de alguna forma se desarrolla de forma continuada ¿no? en este sentido ¿por qué el régimen autonómico español aparece en un libro tan latinoamericano como este? pues bien pues porque dicho modelo ha sido utilizado como referencia orientativa en diferentes modelos de ordenamiento territorial en diferentes países de América Latina fundamentalmente durante este siglo y especialmente en el marco de las nuevas constituciones que se estuvieron dando digamos en estos procesos que se llamaron post neoliberales creo que un poco equivocadamente digamos durante este último periodo de las últimas dos décadas dicho esto me parece que esto fue entendido así porque se entendía por parte de los de los actores locales constituyentes en su momento organizadores de la planificación territorial o ordenamiento territorial que este modelo español era un modelo exitoso y quizás fue exitoso en algún momento pero creo que hoy demuestra claros signos de agotamiento y la necesidad de elevarlo digamos a una etapa superior en base a las demandas populares que de alguna forma se están dando en el territorio español no voy a extenderme en esto porque no es el ámbito de discusión pero ahí están las reivindicaciones de nacionales históricas como los países catalanes Galicia o incluso Euskal Herria dicho esto y volviendo a América Latina quiero indicar simplemente que bajo esa perspectiva digamos de enfoque con el modelo español en algunos de los marcos normativos conceptuales del ordenamiento territorial latinoamericano en diferentes países y pese a que el Estado español no tenga nada que ver con la realidad latinoamericana más allá de un antecedente histórico que a veces es mejor no recordar las reformas constitucionales a las que hemos asistido en este siglo buscaron de alguna forma digamos un equilibrio entre la desconcentración esa presencia del gobierno en los territorios y la descentralización en la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos locales y me parece que eso ese intento de equilibrio así es precisamente lo que ha generado un sinfín de contradicciones en los modelos de regímenes autonómicos y de competencias en los marcos de autonomía de ciudades y territorios especialmente en todo lo referente al derecho indígena de autogobierno dicho esto y terminando ya con esta pequeña exposición me parece que lo anterior junto con el nuevo y muy confuso ciclo político que se vive en América Latina en este momento nos ha llevado digamos a una situación de cierto parálisis visible en los avances de las competencias que tienen que ver con los territorios y especialmente con las ciudades en este caso y sus estatutos de autonomía y basta el ejemplo de Quito para posicionar esta realidad digamos la carencia de la articulación de un estatuto de autonomía en la ciudad de Quito un estatuto que está reconocido constitucionalmente que fue una pelea en el proceso constitucional de Montecristi y que bueno es decir algunos han defendido esto permanentemente el caso de Fernando que nos acompaña en esta mesa y que es uno de los impulsores del presente libro pero que de alguna forma sigue estancado sin poder evolucionar uno por falta de convicción y otro por el desmadre de actores que tenemos ahora mismo en esta ciudad también hay que decirlo así dicho esto y para terminar yo creo que consciente de que las ciudades latinoamericanas hoy se han convertido más en con urbaciones es decir y en grandes megalópolis que organizan la vida en favor de las élites en los grupos de capital existentes en cada uno de los territorios al episodio al que asistimos actualmente en Quito me parece esa disputa de poderes que hoy ha tenido un episodio más me parece que es la referencia de eso dos grandes bloques económicos disputándose la ciudad y la propiedad del ladrillo me parece que convierte en una urgencia nuevamente recuperar el debate de las autonomías o avanzar en estas autonomías donde ya existen como clave para enfrentar diría yo el urbanismo totalitario y la defensa de lo comunitario y me parece que en este sentido bienvenido es esta obra y muy oportuna su publicación en la realidad que vivimos actualmente en esta ciudad y a su vez creo que como decía Cornelius Castoriades hay que cuestionarlo dado y eso es el deber del saber y por lo tanto creo que no me queda más que agradecer la invitación a colaborar en este libro saludar digamos esta presentación y la publicación de la obra y mandarles un saludo a todos los presentes presentes y conectados a través de videoconferencia muchas gracias por este exposición muchas gracias deseo por poner sobre la mesa la experiencia española que contrasta y entre en diálogo con la ciudad latinoamericana pues le voy a dar la palabra a Lucía Álvarez no sé si Lucía logró conectarse estamos esperando que nos diga porque tenía problemas de tormenta y se fue la luz se encuentra conectada Lucía y si no quizá le damos la palabra previamente a Fernando como ven no ha entrado ¿verdad? entonces tienes la palabra bien muchísimas gracias Patricia un saludo cordial a todos los amigos y amigas de aquí presentes físicamente como a través de la sala de Zoom quiero básicamente desarrollar cuatro ideas que me surgen a partir de la publicación esta que hemos tenido la suerte de coordinar Paulina y hoy en el que han participado alrededor de 30 autores y autoras son casi 700 páginas lo que está aquí atrás la primera idea es básicamente remitirme a las tesis clásicas del pensamiento griego que definían a la ciudad como una comunidad política y lo que es interesante es que la comunidad política le antecedió al Estado y cuando aparece el Estado las ciudades capitales es decir el lugar donde se asientan los aparatos públicos principales estas ciudades empiezan a crecer de una manera pues francamente impresionante las grandes metrópolis de América Latina nacen de alguna manera como consecuencia de esta situación y la capital no es otra cosa más que una relación entre una ciudad en particular y un Estado en particular así es como nace históricamente sin embargo no se han hecho muchos estudios en América Latina sobre el tema este de la relación entre Estado y ciudad que es la capital o la capitalidad sino que nos hemos ido más bien por ejemplo con los estudios de metropolización los estudios de primacia urbana de los servicios la administración etcétera de estas grandes ciudades en ese sentido yo creo que este libro produce una innovación en la aproximación a las ciudades capitales y el núcleo central de la discusión está en la relación entre ciudad esta comunidad política con el Estado primera idea una segunda que me parece que es muy importante tener en cuenta es que hay dos conceptos claves para entender esta relación el uno es el de capitalidad que no es otra cosa más que un concepto de proximidad de presencia del Estado en el territorio y en una ciudad en particular es el lugar como decía donde están los localizados los aparatos estatales más importantes que tiene una nación hay ciudades capitales que tienen una especie de combinación por ejemplo el caso de Chile el ejecutivo y el judicial están en Santiago pero el legislativo está en Valparaíso entonces tenemos aquí una especie de capitalidad compartida el caso de La Paz es relativamente parecido pero mucho más desde la perspectiva simbólica entonces la capitalidad no es otra cosa más que la presencia del Estado en el territorio y en una ciudad en particular y su presencia ha sido casi colonizadora por decirlo de alguna manera porque es una forma de imposición en el territorio frente a este concepto de cercanía aparece otro concepto que es el de distancia que es la autonomía en otras palabras cómo nosotros nos podemos representar en los territorios cómo podemos tener los suficientes recursos y cómo tener competencias para generar un autogobierno la autonomía no es soberanía la autonomía es una forma de dependencia inscrita dentro de un Estado ahora ¿qué es lo que ocurre? la capitalidad como la autonomía están mutando permanentemente ¿por qué esto? porque hasta la década de los años 80 las ciudades en general y las capitales en particular eran básicamente una ciudad nuclear que se desplazaba en un territorio definido como área metropolitana en otras palabras era una ciudad era un territorio y era un Estado hoy día con la globalización la capitalidad se modifica sustancialmente porque ya no es solo un Estado son varios Estados y porque además tenemos un peso considerable de ciertos corporaciones económicas que se disputan también el territorio con el Estado y aquí les pongo un ejemplo que a mí me me ha llamado mucho la atención y que es muy interesante es el caso de Amazon Amazon quiso abrir en los Estados Unidos una sede la sede más grande de Amazon hizo un concurso para ver qué es lo que le ofrecían cada una de las ciudades participaron más de 200 ciudades ganó Nueva York le ofrecían aeropuertos le ofrecían extensión tributaria infraestructuras etcétera ganó Nueva York pero Nueva York no aceptó ¿qué significa eso? que se va construyendo una forma de capitalidad fuera del Estado y eso es lo que genera formas de autonomía totalmente distintas entonces tenemos estos dos conceptos que son claves capitalidad y autonomía una tercera idea esto es un proceso histórico en general en América Latina podríamos decir que hasta la década de los años 80 básicamente con los procesos de descentralización democratización de privatización se modificó el Estado Central y por lo tanto su territorialidad en las ciudades capitales ¿qué significó esto? significó que empiece a crecer la autonomía de las ciudades principalmente por la vía electoral nosotros en el Ecuador hemos tenido de alguna manera desde hace mucho tiempo la elección popular de alcaldes pero en América Latina hasta el año 85 solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales lo que sí ocurre en el territorio ecuatoriano es que a partir del regreso a la democracia en el año 79 lo que tenemos son 10 años de crecimiento del 78% del número de municipios es decir con el proceso de retorno a la democracia y de la ampliación de la democracia por los territorios los territorios empiezan a tener expresiones políticas explícitas y aquí el que más logra captar ese poder son las ciudades capitales y es así que justamente en la década de los años 90 ciudades como Bogotá en el año 91 con su constitución el año 94 en Buenos Aires con la ciudad autónoma el año 93 con el distrito metropolitano de Quito y el año 99 con Caracas ya empieza a constituirse una legislación específica para definir también formas de organización de las capitales un primer momento el segundo momento ya es con el peso que adquiere el hiperpresidencialismo en las nuevas constituciones de América Latina y con este giro a la izquierda que se planteó en la región ¿qué significa el giro a la izquierda? un peso mayor del Estado que le dio una mayor capacidad económica a las ciudades capitales porque desde las capitales empezó a manejarse los países y entonces en este contexto empiezan a aparecer nuevas formas ya de gobierno de las capitales que quizás la más avanzada la más interesante la más desarrollada sea el caso de Ciudad de México que en el año 2018 aprueba su constitución pero en esa misma línea está Montevideo que por ejemplo se convierte en una provincia de la ciudad de Montevideo con ocho municipios adentro el caso de Lima que escuchábamos ahora también es más o menos del 2014 y desgraciadamente el caso de Quito que no logra culminar el proceso de redacción de su estatuto autonómico que ya ha tenido uno en la época de Paco Moncayo dos en la época de Augusto Barrera tres en la época de Rodas y cuatro en la época de Junta y no tenemos todavía creo que este proceso histórico nos va a visorar un plazo relativamente corto nuevas condiciones para las capitales y un fortalecimiento de las mismas que yo no dudaría incluso en pensar de que de alguna manera estaremos construyendo una especie de ciudad de estado en la lógica esta que les decía de la comunidad política que es una ciudad y la última idea este hecho del proceso de democratización de los territorios de las ciudades capitales este hecho de que los territorios se empoderen democráticamente y representen a sus sociedades locales ha hecho que las capitales hoy día tengan un protagonismo muy fuerte un protagonismo que se expresa en la presencia internacional de las capitales Saskia Sassen sostiene que hay tres actores globales de este rato uno los estados nacionales en decadencia dos las grandes corporaciones globales y tres las ciudades capitales en crecimiento y yo creo que ese protagonismo es muy claro en términos internacionales pero también en términos nacionales y ese protagonismo se expresa por ejemplo en el hecho de que las ciudades capitales son de signo político distinto de los gobiernos nacionales esta es una constante prácticamente en América Latina con algunas excepciones pero no solo eso sino que hoy día los presidentes de la república nacen de las capitales y son o fueron alcaldes de las capitales si ustedes ven en este caso México su presidente fue jefe de gobierno de la ciudad de México nosotros en el Ecuador hemos tenido tres dos alcaldes de Quito que pasaron que pasaron a ser presidentes de la república en Uruguay que es un caso muy interesante dos alcaldes dos intendentes de Montevideo pasaron a ser presidentes de la república en otras palabras y con esto termino creo que las ciudades capitales tienen que tener un análisis un enfoque un pensamiento distinto al que hemos tenido hasta el día de hoy que ha sido básicamente como decía estudios de áreas metropolitanas de primacía de servicios etcétera etcétera para empezar a entender de una mejor manera la relación entre la ciudad capital y el estado creo que este libro aporte en esa perspectiva y esperemos que abra un gran debate no quiero terminar mi intervención sin antes agradecer a todas las personas que participaron en el proceso que no solo fueron los autores de los artículos de estos alrededor de 30 artículos que tuvieron que someterse a lecturas de pares a temas de edición de textos de diagramación de impresión etcétera un trabajo impresionante que hemos realizado y que hoy día estamos terminando y espero a las personas los académicos los políticos que les interese este tema de la ciudad capital aquí tengan un texto que les permita entender un poco más lo que está pasando en nuestras ciudades muchísimas gracias muchas gracias fernando paulina muchas gracias a los y las participantes que pusieron sobre la mesa elementos de lo que es un libro que deberíamos de seguir discutiendo en el debate político sobre nuestras ciudades estos conceptos de capitalidad y autonomía son fundamentales para entender las problemáticas actuales y estas constantes que muestran nuestras ciudades en América Latina les agradezco mucho y bueno si no hay un comentario más vamos a ir cerrando esta sesión o abrimos a la participación del público tenemos unos minutos no pati podemos ir cerrando mejor podemos ir cerrando entonces bueno a quienes están presentes fernando freddy paulina les agradezco haber estado presentes aquí y su participación minuciosa lástima que nuestra colega Lucía Álvarez no pudo participar deseo Machado muchas gracias también y bueno los invito a leer este libro y a seguir en este debate sobre nuestras ciudades un libro original y propositivo muchas gracias muchísimas gracias pati gracias a Flaxo Ecuador gracias gracias a todos los presentes buena tarde a los presentes buenas noches hasta luego buenas noches hasta luego hasta luego gracias gracias por su participación gracias chao chao